Luego de una histórica participación ciudadana en estas elecciones pasadas, nos encontramos ante un giro abrupto en temas de denuncia electoral. En ese sentido, el enfoque de estas denuncias fue la falta de transparencia de las máquinas de votación. Es por eso que nuestra organización TEDIC, que viene ya hace varios años hablando sobre estas preocupaciones, vamos a estar compartiendo algunas de nuestras reflexiones. Al día siguiente de las elecciones del domingo último, diversas candidaturas empezaron a difundir en sus redes sociales un relato sobre desconfianza en los resultados y en el sistema de votación electrónica. La que más pegó fue la de Paraguayo-Cubas. Él y sus seguidores denuncian falta de respuesta por parte de la empresa MSA de una serie de preguntas que realizaron desde el grupo, falta de información sobre el funcionamiento técnico del TED y, por último, la desaparición de un CD universal de las oficinas de la dirección TICS del TSJE. Desde TEDIC venimos trabajando, acercando nuestras alertas sobre la preocupación de la implementación de estas máquinas de votación. En ese sentido, porque necesitamos que el Tribunal Superior de Justicia Electoral ofrezca mejores garantías en temas de escrutinio, fiscalización y auditorías de las máquinas. Si no existen estas garantías, podría haber una gran desconfianza electoral y la polarización podría llegar a situaciones muy complejas como hoy que estábamos viviendo. Exigimos mayor transparencia y mayor participación ciudadana en el escrutinio y también en el proceso de auditoría de las máquinas de votación. Como se puede ver, nuestros argumentos también son muy similares al señor Payo-Cubas. Sin embargo, es importante diferenciar justamente de que nosotros acercamos nuestra preocupación con otro tono y en otro momento. De esta falta de transparencia, nosotros habíamos identificado algunos de los riesgos y una de ellas era justamente la creación de narrativas o posibilidades plausibles de fraude electoral, generando así una polarización importante que es lo que estamos viendo. Estamos en un momento donde necesitamos generar mayor confianza, fortalecer nuestras instituciones que están muy débiles. Por tanto, creemos que estas actuaciones que hoy estamos viviendo no son la forma y para nosotros los mejores criterios para justamente acercar esta preocupación. En ese sentido, deben ser revisados por los partidos políticos, por las autoridades, las diligencias para poder revisar justamente esta acción. Por último, hacemos un serio llamado a las autoridades públicas electas y aquellas que asumirán próximamente para generar un proceso de auditoría de las máquinas de votación electrónica que incluya la sociedad civil, la academia, el sector privado y la comunidad técnica. Elaborar estudios de impacto de derechos humanos públicos que ayuden a mitigar posibles vulnerabilidades identificadas. Revisar las actuales condiciones de desigualdad estructural del sistema de votación y que incluyen irregularidades como la compra y venta de cédulas, voto asistido en el cuarto oscuro y otros. Y por último, evaluar las recomendaciones de emisiones electorales a nivel nacional e internacional que apuntan a reformas urgentes al sistema de elecciones y en temas como la necesidad de guardar las papeletas de votación para auditorías independientes, entre otros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!